violaciones generadas por otros servidores públicos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares al Consejo Estatal de Familia tras la aparición de un video donde se confirma la manipulación de dos menores para ser dadas en adopción a parejas de italianos. Hemos determinado dictar medida cautelar, la cual se ha notificado ya hoy por la mañana al Consejo Estatal de Familia. Haciéndose consistir principalmente en tres aspectos. El primero de ellos, dirigido a la Secretaria Ejecutiva, la licenciada Claudia Corona Marselle, a efecto de que ese Consejo Estatal de Familia se abstenga de realizar cualquier trámite que no esté ajustado a la legalidad respecto de la adopción de las menores de edad que ya ustedes conocen sus nombres y sus apellidos. Igualmente, estamos pidiendo como segunda parte o como una segunda medida cautelar que de conformidad a todo lo que se ha analizado, que estas psicólogas involucradas y señaladas en la queja pertenecientes al Consejo Estatal de Familia y las demás personas involucradas personal del propio Consejo Estatal de Familia se abstengan de amedrentar y hostigar a las menores de edad. Y es que en este caso, se puso al descubierto la manera en que se manipula a los menores para que se entreguen a parejas de extranjeros. Uno de los tantos casos que se han denunciado en este espacio de Canal 44, pero que han quedado impunes ante la permanencia de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Familia. Y ante el temor fundado que tienen los propios quejosos de que las autoridades del Consejo Estatal de Familia pretendan cambiar, hacer un cambio de albergue de estas niñas y argumentando ellos que es una práctica común que se hace cuando hay un trámite que simplemente se quieren oponer y después señalan que se hacen otros traslados posteriores a otros albergues en el cual se pierde total localización de esos menores de edad señalado como una práctica común por parte de los quejosos y sin, desde luego, sin que nosotros estemos prejuzgando sobre esos hechos que habremos de investigar y profundizar ampliamente en ello estamos dictando esta medida cautelar a efecto de que no se genere ningún cambio ningún movimiento de albergue que continúe en el albergue en el que actualmente están esas niñas en virtud de que de acuerdo a nuestra valoración al menos no representan en este momento un riesgo real de que las niñas estén en malas condiciones Sin embargo, en la propia Comisión de los Derechos Humanos no se ha pedido la destitución de la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Familia Claudia Corona Marcel Por cierto que en el pasado 2011 se recibieron casi 60 quejas en contra del Consejo en la Comisión de los Derechos Humanos de las que solo se emitieron 6 recomendaciones pero estas no se han acatado a cabalidad Cabe señalar que el 50% de las recomendaciones fueron en contra de la propia Claudia Corona por violar los derechos de los niños en el caso de las adopciones ¡Gracias!